El IBEX 35 cierra con pérdidas una semana marcada por los bancos centrales y por la caída de los bancos. El tono blando de la Reserva Federal, que prevé hasta un máximo de tres recortes de tipos en 2024, ha propiciado el repunte de las bolsas en las últimas jornadas de la semana, aunque también el mal rendimiento de las entidades bancarias. El mensaje Dovish de la FED contrasta, como decimos, con el del Banco Central Europeo, que todavía se ha mostrado algo estricto en lo que a los recortes de las tasas oficiales se refiere. Relacionado también con los bancos, cabe destacar que la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho este viernes que el gobierno también revisará el impuesto extraordinario a la banca. Les recordamos que a primeros de mes la también vicepresidenta Teresa Rivera anunció que habrá un rediseño del impuesto a las grandes energéticas. La última jornada de la semana está marcada por la publicación de los PMI preliminares, manufactureros y servicios del mes de diciembre en Europa, donde la actividad cae al ritmo más rápido desde 2012, y en Estados Unidos, donde el sector privado llega ligeramente más fuerte a este final de 2023.